Es una zona serrana, agreste, donde hay piedras calizas y volcánicas, en los límites de las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa. Una denuncia anónima que alertaba sobre posibles fosas y un crematorio, llegó a Cecilia Flores, fundadora del colectivo Hasta Encontrarles. Vinimos al lugar, estuvimos haciendo excavaciones, encontramos algunos restos, pensamos humanos, no los encontramos ahorita. Encontramos el crematorio clandestino, el cual reportamos. Con perros, palas y herramienta especializada, personal de la Comisión de Búsqueda excavó en los sitios reportados. Mostraba a la madre buscadora que los restos eran de animales. A unos metros, también trabajaron otros colectivos de la Ciudad de México. Ya tenemos un poco de conocimiento en lo que son restos óseos, restos humanos y restos de fauna. Entonces, acusaron a Cecilia Flores. Claro que vamos a proceder legalmente, porque ella no puede venir a asegurar una situación que no es verídica. Lo único que hacen es dejarnos en una vulnerabilidad, porque dejan caliente el punto. Cecilia Flores defendió su labor. Porque no les pedí permiso para venir, y yo le dije que no le tengo que pedir permiso a nadie, porque vengo con mis propios recursos, a mí no me manda nadie, soy un colectivo independiente. Desde muy temprano, autoridades de seguridad y procuración de justicia habían realizado un despliegue en la zona. Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional resguardan la zona en donde se denunció habría un hallazgo importante de cenizas, mismas que están siendo analizadas por la Fiscalía Capitalina. Estamos utilizando binomios camininos, estamos utilizando drones, estamos utilizando georradares para poder identificar si es que hubiera algún otro tipo de fosa. En este paraje habríamos estado como gobierno de manera interinstitucional al menos tres veces antes y no se habrían encontrado ningún indicio en el sentido del hallazgo de algún cuerpo o resto humano. A las seis de la tarde con treinta minutos de este primero de mayo, la Fiscalía ya contaba con más elementos. Estoy en condiciones de informarles que de acuerdo con los resultados de los dictámenes antropológicos realizados científicamente, los 14 elementos óseos encontrados en el lugar señalado como de origen son de origen animal, particularmente de la especie canina y ninguno de ellos corresponde a persona alguna. En cuanto al área de cenizas, señaló que el personal pericial analizó diversas muestras y que éstas corresponden a restos animales y de basura. Lo que se traduce en que no es una zona que pueda utilizarse para cremar cuerpos sin que nadie se dé cuenta. Además, el humo y el olor al ser una zona abierta podría poner en alerta a la población. La zona de aproximadamente cinco hectáreas permanece bajo resguardo. Con imágenes de Gregorio Álvarez con uno, Paola Olivares.